¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte y seguramente un tema muy interesante porque cuando se trata de alimentación y se trata de niños, es como que entramos en pánico, pensamos que hacemos todo mal o no sé. Sí, sí, sí. Es importante porque uno, como come uno, va a comer el niño. Entonces, si nosotros, como hablaban antes, si nosotros comemos muchos procesados y ultraprocesados, que es todo lo que venga en paquete, yo lo que le digo a las mamás en el consultorio es que alimento es una cosa, producto es otra. El alimento es la fruta, la verdura, el pescado, el pollo, la carne, las legumbres, eso es el alimento. Y el producto es todo lo que venga empaquetado. Entonces, muchas veces la mamá me dice o el papá, sí, yo le mando una barrita de cereal porque es súper saludable, pero esa barrita de cereal ya es un producto. Más allá de que tiene algunos alimentos, tiene otros agregados. Tiene los aditivos, los emulsionantes. Cuando uno ve la etiqueta, ya cuando empieza a ver que hay muchas cosas que no entiende y sobre todo números y cosas que no registramos, es porque trae muchas cosas que no son tan saludables para el cuerpo. Entonces, esos son productos, lo que viene en paquete, todo lo que venga en paquete, las galletitas, las gaseosas, los juguitos, no es solo... ¿Los lácteos también? En los lácteos hay como una recomendación de no pasarse porque a veces en los niños dicen, bueno, no come nada, pero por lo menos toma todo el día leche. Y una cosa es que sea la lactancia materna y otra cosa es que en los niños más grandes ya empiezan a tomar leche de vaca, que la leche de vaca es para ternero, no es para el humano. Está modificada y todo para que la tome el humano, pero no es lo ideal. Entonces, si toman leche, no tienen que estar todo el día tomando leche, porque eso si está con leche o con yogur, con cualquiera de esos lácteos, el niño al final está quizás con un buen peso, pero no está bien nutrido, porque le está faltando espacio para las frutas, las verduras, para las proteínas, que las está usando todo el día con leche. Y cómo debería ser el porcentaje de alimentos y de productos, bueno, contanos, que hay que ingerir? Porque acá decíamos, los adolescentes y los niños, muy poco lo que están consumiendo, el 20% está consumiendo cosas muy saludables como verduras y frutas. ¿Cuánto sería lo adecuado en frutas, en verduras? Y si no, ¿qué no debería faltar en la alimentación? Lo que tenemos que ver es que estén incorporados, o sea, que los alimentos estén presentes, que es esto que yo me voy a la verdulería o me voy a la pescadería, que esos alimentos estén presentes. El niño va regulando, sobre todo hasta los 3 años, el hambre saciedad está muy bien regulado, entonces va a comer lo suficiente, lo que necesite. Yo soy la que voy a decidir qué es lo que le voy a ofrecer hasta esa edad, tengo que estar muy atenta a que tenga variedad. Y en esa variedad a veces yo digo, bueno, no comió estas verduritas, no comió esta carne, entonces tengo listos los fideítos para que se coma los fideítos. Entonces el niño termina comiendo casi todos los días fideítos y no come esas frutas, esas verduras, esa carne, ese pollo, ese pescado, porque ya sabe que le tienen listo el platito de fideítos o le tienen listo el yogurcito, el plan B. Entonces no tiene que estar ese plan B, tiene que estar el plan A, que es que coma alimentos, ¿sí? Y a veces pensamos también que los alimentos, decimos, bueno, no come hamburguesas, no come panchos, no come estas cosas de que las asociamos rápidamente con comida chatarra. Pero de merienda todos los días lleva un juguito y unas galletitas. ¡Ay, Dios mío! Entonces eso está comiendo procesados todos los días, de hecho ultra procesados. Entonces hay que empezar a estar atentos, como que antes pensábamos que era, bueno, ir a las comidas rápidas, pero la merienda, que al final la llevan por lo menos cinco veces a la semana, comen eso y a su vez, si le agregamos que después en la media tarde, como tengo esas galletitas, le vuelvo a dar galletitas y el sábado y el domingo las galletitas y siguen las galletitas. Es un tema en las casas la alimentación de los chicos y seguramente en muchos hogares llega a ser traumático el momento porque el chico no quiere comer, porque la mamá ya está mal predispuesta porque sabe que no va a querer comer. Y esto que decías vos de o tengo el plato saludable o los fideitos. Y hay algunas mamás que están cansadas realmente y dicen, yo por lo menos quiero que coma, o sea, no me importa qué, quiero que coma. Y le damos el plato de milanesa, le damos el puré de paquete, le damos los fideos. Estamos haciendo mal, pero... Como mamás, digamos, y como papás, tenemos como esa función, sobre todo las madres, esa función nutricia, digamos, psíquicamente estamos como preparadas que tenemos que alimentar, ¿no? Empezamos ya desde la lactancia con eso. Entonces, a veces juega también la culpa y esto que uno dice, no, si no come, por lo menos que coma esto y uno empieza a sentirse mal. Entonces, ya está, incluso estás preparando la comida y estás angustiado que decís, ¿para qué lo estaré preparando si no lo va a comer? Cinco horas cocinando al pepe. Sí, porque te sentís mal. Entonces, hay que tener como primero la claridad. Es súper importante que seamos claros en lo que estamos, en el mensaje que damos. Si yo le digo a mi hijo, hay que comer frutas, hay que comer verduras, hay que comer estas cosas, y yo estoy todo el día con otra cosa, y ahí no hay claridad en el mensaje, porque le digo una cosa, pero yo hago otra. Entonces, primero tiene que estar la claridad. O sea, ya desde el embarazo uno tiene que empezar a comer alimentos y no productos, porque ese bebé ya en la panza va a ir sintiendo el líquido amniótico y va sintiendo los sabores y todo, de lo que ya lo voy acostumbrando. Entonces, yo lo acostumbro al brócoli, al coliflor, a la berenjena, al rabanito y a todo, porque mientras más variedad hay, mejor. Entonces, cuando uno va a la verdulería tiene que decir eso, no tengo idea ni qué es, cómo se prepara, ah, buenísimo, me lo llevo, y empezar a variar, porque a veces no salimos de la papa, la zanahoria, el camote y la lechuga, y nos quedamos ahí, entonces hay que variar mucho. Eso desde el embarazo. Después en la lactancia seguimos, con esto también de dar esta variedad en la alimentación que va a tener la mamá, que va a tener también el papá, entonces ese bebé se va acostumbrando. Y algo que acá lo estamos viendo como más nuevo, pero no es tan nuevo, en otros países ya hace rato que se habla, es de la microbiota, que son las bacterias, los virus que tenemos en el intestino, que nos ayudan a digerir los alimentos. Entonces, si nosotros damos buenos alimentos, esas bacterias van a producir metabolitos que van a ayudar a nuestro cerebro a que esté bien. Si nosotros comemos productos, que sería todo lo que viene empaquetado, vamos a hacer que haya un sobrecrecimiento de bacterias que no son buenas y esas bacterias van a generar también metabolitos que le van a indicar a nuestro cerebro que coma más de eso. Entonces, nuestro cerebro cada vez va a pedir más fideo, más galletita, más de eso. Entonces, hay que ir como bajándolo. Y eso es como desde muy chiquitos tenemos que iniciar con esta preferencia hacia los alimentos y no hacia los productos. ¿Qué pasa con esas familias en donde mamá o papá decidieron por voluntad propia, porque crecieron y porque entendieron que, por ejemplo, comer carne no era saludable y lo sacaron de su dieta? Y hacen la misma lección para sus hijos. O sea, como que sacan esos nutrientes. ¿Cómo se puede complementar esa alimentación que no tenemos? Y depende de cada familia. Eso lo tenemos que ir viendo. Pero en general, digamos. Es una familia que decide ser vegana. Por ejemplo, ya cuando es muy restrictivo, es más difícil todavía para tener todos los nutrientes. Entonces, en una familia vegana, sí vamos a necesitar que haya suplementación. Ahí hay que agregar suplementos, como por ejemplo la vitamina B12, que eso se va a encontrar en las carnes, en los huevos y no en los vegetales. Por eso es que si esa familia no come ningún producto animal, porque al ser vegana no va a tomar ni leche, ni va a comer huevos, entonces tienen que recibir suplementos. La mamá cuando está embarazada, después cuando está dando de mamar, y el niño después también va a necesitar. Pero, por ejemplo, en los vegetarianos, si consumen huevo y si consumen queso, por ejemplo, ¿hay que suplementarlo igual? No, ahí lo están recibiendo. ¿Lo recibís a través de esos? Claro, porque ahí está consumiendo, los huevos ya lo tienen, entonces va consumiendo eso. No es necesario suplementar, ¿no? No, en algunos casos quizás sí, porque a lo mejor come huevo una vez cada dos meses. Bueno, ahí quizás va a necesitar que sea suplementado. Es como que tiene que haber una armonía. Incluso en los que comemos de todo, a veces tampoco estamos bien. Y si nos hacemos un análisis en el que específicamente se pide cómo está la vitamina B12, cómo está la vitamina D, bueno, se van pidiendo distintos marcadores, a veces a nosotros nos sale también bajo y quizás comemos muchas cosas, pero después nos damos cuenta que comemos muchas cosas de productos, de cosas empaquetadas. Gracias.